¿Te pasa que sientes a veces la cabeza como apretada, como si el cráneo se te comprimiera y esto te da dolor de cabeza, dolor de cuello y como que te nubla? ¿Cómo piensas? Soy Lea Kaufman de leakauffman.com y quédate conmigo que en este video te voy a mostrar cómo relajar el cráneo y con él aliviar los dolores de cabeza. A veces, cuando tenemos muchas preocupaciones o cuando hemos estado mucho tiempo en una mala postura o trabajando mucho empezamos a sentir como si el cráneo se empezara a cerrar y nos empezara a aprisionar y para muchas personas esto culmina en un dolor de cabeza o incluso en una migraña. Cuando tenemos esto generalmente es una tensión emocional, algo por lo que estamos pasando que nos está agobiando y que hace que estemos pensando un poco demasiado. Entonces, el relajar el cráneo te va a ayudar a soltar el resultado sobre cualquiera sea esa situación que te está agobiando. Te va a ayudar a abrir espacios internos en ti para que puedan emerger soluciones de una manera más eficiente y de una manera más natural, más espontánea y menos forzada. Todo esto lo trabajamos en profundidad en cómo hacerlo contigo primero pero con los otros después y compartir el bienestar en la certificación internacional en el ECAM Movimiento Inteligente que empieza este próximo 8 de octubre. Si te interesa, ve a movimientointeligente.com y mira ahí toda la información. Para relajar el cráneo entonces vamos a usar lo que llamamos incorporaciones de conciencia en el ECAM Movimiento Inteligente que van de la mano con las sesiones de movimiento largas cuando tú vas a una sesión, a una clase con alguna de nuestras egresadas de la certificación recibes tu sesión en tu colchoneta de una hora y luego te llevas las incorporaciones de conciencia en la vida cotidiana que, como su nombre lo indica, están diseñadas para ayudarte a que esa conciencia que desarrollaste de ti en la colchoneta se impregne en tu día a día, se haga presencia, se haga cuerpo en lo que haces cada día. La incorporación para ayudarte a relajar el cráneo es la siguiente. Lo primero es que empieces a contactar con tus manos los huesos de tu cráneo y es un contacto franco, un contacto con toda la mano a veces me hacen así como solo con los deditos no, toda la mano que no te dé vergüenza que no te dé ningún prurito como tocarte tus huesos y con la intención de realmente sentir los huesos del cráneo por atrás por los lados, por arriba y también en tu cara en la mandíbula, en la frente y te tomas el tiempo de contactar, de tocar y ya solo ese momento en el que estás ahí a través de tus manos como si tus manos fueran un faro que iluminan esa parte de ti y estás ahí presente contigo ya eso empieza a activar los procesos de autorregulación del sistema nervioso ya empiezas a notar como respiras mejor y como tu cráneo empieza a relajarse y una vez que tienes esta sensación a partir de tus manos vas a imaginar que llevas tu mano por dentro de tu cráneo y empiezas a contactar el cráneo pero por adentro por la parte de abajo, digamos entonces tómate un momento ahí para sentir que con una mano suave, luminosa puedes ir acariciando, contactando, limpiando tu cráneo por adentro y puedes quedarte haciendo eso 30 segundos, un minuto, incluso más tiempo todo el tiempo que necesites hasta que de verdad empiezas a sentir que a través de la atención y la imaginación algo físicamente empieza a soltar y luego vuelves, dejas eso y vuelves a contactar de verdad con tus manos por afuera y vamos a unir estas dos cosas entonces coloca las manos en el cráneo en algún lugar que sea cómodo y a la vez imagina que en espejo esas manos por adentro hay otras manos contactando y acariciando cada parte de tu cráneo y siente como esto empieza a tener un efecto en tu respiración y toda tu cabeza, el cuello, incluso los ojos se empiezan a relajar así que espero que hayas hecho esta incorporación de conciencia junto conmigo ya sabes, esto no sirve, no funciona si solamente miras el video y me escuchas acá hablar sino que tienes que hacerlo que traerlo a tu vida para encarnar conciencia que es la finalidad de LK Movimiento Inteligente así que espero que lo hayas hecho conmigo y me cuentes aquí en los comentarios cómo te fue y si tú aún no estás en mi lista en la lista de leakauffman.com ve ahora y suscríbete para que pueda enviarte estos videos más consejos, novedades por supuesto, toda la info de la certificación y otras cosas que solo le cuento a la gente de mi lista cada viernes directamente en tu correo si te gustó este video, dale me gusta compártelo con tus amigos y pongamos a rodar el movimiento inteligente gracias por ver, hacer y sentir hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!